Y de inmediato saludamos a nuestra compañera Graia Cacela, ella se encuentra en el comando de campaña del Gran Polo Patriótico. Graia, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Josmari y Carlos como parte de esta jornada especial, democracia participativa y protagónica de estas mega elecciones. Hay información de interés que se genera a esta hora a las 4 y 47 minutos de la tarde desde el Teatro Principal, ubicado en la ciudad de Caracas. De inmediato vamos a escuchar al jefe del comando de campaña nacional, Aristóbulo Isturis, Diosdado Cabello, quien además es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, faltan 12 minutos, 13 minutos para las 5 de la tarde. Les saludamos a toda Venezuela con mucha alegría, mucha satisfacción, llegando ya al final de esta jornada electoral hermosa, jornada electoral a lo largo y ancho de toda la patria. De toda la patria. Queremos hacer un reconocimiento a las autoridades, queremos hacer un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada, a los partidos políticos que han tomado la decisión de participar en estas elecciones, por el civismo con el cual se ha venido desarrollando. La tranquilidad, la gente va, ejerce su derecho al voto sin ningún tipo de inconveniente, y eso fortalece la democracia, fortalece el sistema, y además, fija, va a ser sólida. Ya está la elección número 29, las últimas elecciones, ustedes saben, que han sido atacadas de distintas formas, por la derecha mundial y la nacional, que cumple órdenes de ellos. Y en estas elecciones, bueno, una cantidad importante del sector opositor decidió participar y están participando abiertamente. A esta hora, todavía tenemos reportes de gente votando, y nosotros queremos hacerle un llamado al que no ha votado, al que no ha votado muy preciso, vaya y vote, esto es muy rápido, esto es una cosa extraordinariamente rápida, rápida, segura, confiable, sin ningún tipo de inconveniente, usted se detiene en la máquina, como digo yo, presiona, presiona, sonríe, deposita. Claro, porque uno va a votar con alegría, uno no va a votar amargado para nada, no, 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 sonríe a la hora de depositar el voto. Y está fortaleciendo nuestra patria, está fortaleciendo el sistema democrático, que algunos acuden a él sólo cuando les conviene. Nosotros hemos defendido este sistema, establecido aquí en nuestra constitución, creemos que el esfuerzo que ha venido haciendo el órgano electoral es extraordinario, están desplegados por todo el país, un grupo de observadores internacionales, que ojalá cumplan con el deber y que estén viendo lo mismo que está viendo todo el país, porque ustedes saben que algunos quieren ver otras cosas. Por ejemplo, vimos una declaración de un irresponsable que se llama Vivanco, Vivanco, ¿qué se llama, verdad? Decir que había tiroteos en los centros electorales. Por supuesto, ocasionado por los colectivos. Ocasionado por los colectivos, según él, porque son los irresponsables que tratan de dañar un proceso hermoso donde el protagonista es el pueblo y el gran triunfador de este proceso va a ser el pueblo de Venezuela. Venezuela, nuestro pueblo, nuestro pueblo, una jornada dura, dura, los candidatos en la calle haciendo lo que le corresponde, apostando al futuro de nuestro país. Un futuro que a todas luces es promisorio, que uno se sienta a pensar y dice, mira, las cosas van por aquí y Venezuela en poco tiempo estará en el sitial que le corresponde, a pesar de los ataques del imperialismo, a pesar de aquellos que han querido hacerle daño a nuestro pueblo, nuestro pueblo se levanta, se levanta con fuerza, dice presente y vota. Si yo tengo votado, vaya y vote. Lo que tienen los partidos políticos establecidos para lo que se llama remate, esta es la hora, esta es la hora y esto es válido para todos, porque nosotros creemos que mientras mayor participación haya, mucho mejor para el proceso. Por eso invitamos a todos, todos los que tengan su sistema, nosotros tenemos desde el gran pueblo patriótico, tenemos nuestro sistema y ya estamos dando la instrucción a toda la gente, a toda la gente, a movilizarse para el remate. Aquellos que tienen, háganlo también, señores de la oposición, es el momento, después que las mesas cierren ya no hay chance. Este es el instante y estamos seguros que nuevamente nuestro pueblo vencerá. Un hermoso proceso de elecciones, en paz, en tranquilidad, y eso nos alegra muchísimo a nosotros. Esperamos que al final de la jornada, cuando el CNE dé los resultados, todos aquellos que han participado, acepten los resultados, que el CNE como órgano rector, único órgano rector, ofrezca al país y al mundo, pero sobre todo, ofrezca a nuestro país. ¿Si hay alguna pregunta? Muy buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la realiza Graia Cacela, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, jefe de comando de campaña, Aristóbulo Isturis. Mi primera pregunta está relacionada con la siguiente. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, durante un encuentro con veedores internacionales, el día de ayer precisaba que todo aquel que acuda a votar es porque está reconociendo la confiabilidad del Consejo Nacional Electoral y el sistema electoral venezolano. ¿Qué mensaje le da usted a los candidatos que no resulten ganadores y que pretendan cantar fraude? Mi segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. Se están celebrando casualmente este domingo también las elecciones presidenciales en Chile. Si usted pudiese hacer una comparación entre el sistema electoral venezolano y el sistema electoral de esta nación, ¿qué diría al respecto? Y finalmente, ¿cómo está preparado el comando de campaña Aristóbulo Isturis si se presenta después de esta jornada participativa e histórica algún hecho de violencia o algún acto terrorista? Esto a propósito de lo que condenaba recientemente el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, ministro para Relaciones Interiores, Ramígio Ceballos, la semana pasada en torno al atentado que estaba previsto para los galpones de Mariches del CNE. Ante un escenario de violencia, ¿cuál es la respuesta? Gracias. Gracias, gracias. Mira, los que han decidido participar en estas elecciones, más allá de nosotros saber quiénes son, más allá de personas que en algún momento también llamaron a no votar, que se fueron de Venezuela, ellos mismos, ¿no? Se hicieron perseguidos de su sombra, se fueron, regresaron, ahora son candidatos. No nos extrañaría declaraciones de alguno de ellos. Sin embargo, cuando vemos la participación de nuestro pueblo, eso es más que suficiente para callarle la boca a los que hablen de fraude. Es la participación del pueblo y este llamado que hacemos nosotros en este instante, eso es para el remate, todo aquel que tenga su instrumento, hasta en eso hay que demostrar quién es mejor para rematar. Si la oposición tiene su sistema, que lo hagan, nosotros lo estamos haciendo y el llamado para que lo hagan todos, todos. Entonces, cuando alguno de ellos vaya a cantar fraude, seguramente algunos lo van a hacer, seguramente. Recordemos, por ejemplo, alguno que participó en la elección presidencial y a las 11 de la mañana, sin resultados, ya estaba cantando fraude. Y sin pruebas, además, ¿no? O aquel señor que dijo, yo le presento las pruebas del fraude mañana porque es muy tarde hoy y todavía lo estamos esperando. Esa es la oposición irresponsable, es la oposición irresponsable que engañó a su propia gente. Bueno, ahorita veremos qué piensa el sector opositor de Venezuela en estas elecciones. Si vota por ellos, si vota por el engaño, por la mentira. Bueno, eso, en verdad, no podemos hacer mayor cosa nosotros allí. Con respecto a las elecciones en Chile, nosotros somos muy respetuosos de los procesos internos de todos los países. Ellos tienen una segunda vuelta. Muchos países tienen segunda vuelta. Que si a mí me preguntaran y yo no pudiera cambiar eso, por supuesto pensaríamos en cambiarlo porque eso normalmente lo que hacen es que los grupos poderosos se ponen en una misma línea contra un candidato que ellos quieran adversar y terminan, al que tiene una mayoría contundente, en una primera vuelta terminan derrotándolo. Este, aquí hemos dicho, y no solo lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el mundo, que el sistema electoral de Venezuela es de los mejores. Que hoy vengan del mundo a ver estas elecciones, la cantidad de observadores, ojalá anoten en sus reportes lo que está ocurriendo verdaderamente. Un pueblo en paz, que acude a votar y unos resultados transparentes de acuerdo a lo que la gente vio en los centros electorales. Con respecto a cualquier hecho de violencia, yo creo que los organismos de seguridad han venido haciendo su trabajo. Ojalá no se le ocurra a nadie, en verdad, porque es una fiesta demasiado bonita, demasiado hermosa, para que un perdedor, una perdedora, venga a cometer hechos de violencia que vayan a empañar un proceso que es de todo el país. Al contrario, yo creo que esos hechos de violencia van quedando quizás en el pasado político venezolano. Quedarán los pequeños grupos, pero la gran mayoría se expresa por el voto. Ese voto que va a garantizar que en los próximos años haya gobernadores y alcaldes, legisladores y concejales, de acuerdo a la Constitución. Dentro de cuatro años volverán a llamar a elecciones de acuerdo a la Constitución. De manera que los hechos de violencia los organismos de seguridad están trabajándolo. Pero más allá de eso, creo que se impone allí la sabiduría de un pueblo para evitar estas cosas. Y la denuncia oportuna, pues, la denuncia oportuna. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la realiza Alessandro Rojas por YBKM mundial. Muy buenas tardes. Saludos. En anteriores procesos electorales, siempre el blanco preferido, los ataques de la derecha venezolana internacional, venía siendo el Consejo Nacional Electoral. A propósito de este proceso, en el cual ha decidido participar sectores, digamos, radicales de la oposición venezolana, ¿cómo cree usted que queda la imagen del Consejo Nacional Electoral de Venezuela con este proceso electoral? Y una segunda pregunta que tiene que ver con lo que decía el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de hoy, que cree que luego de estas elecciones vendrá un proceso de mayor gobernabilidad, mejor gobernabilidad, y en ese sentido anunciaba que van a fortalecer, van a profundizar este proceso desde las bases con el pueblo. ¿Cuál cree que debe ser el papel del Partido Socialista Unido de Venezuela al respecto? Fíjate, yo creo, Lisandro, que de hecho no. El CNE está siendo reconocido hasta por los que no participan. Hasta por los que no participan. Y han dejado en manos de los que están participando con su voto, la decisión. Ahora, hay un grupo de partidos políticos que ellos en sus contradicciones internas, un mismo partido político, hoy llama a la abstención y mañana llama al voto. Y en sus contradicciones internas, porque uno pudiera entender que sea política de un partido, pero es que dentro de un partido hay quienes llaman al voto y hay quienes llaman a la abstención. Es más, hay unos que tienen candidatos y llaman a no votar. cosa de locos, pero bueno, eso es lo que hay. Hay partidos que tienen candidatos y sus líderes o sus dirigentes, no líderes, no, sus dirigentes, le preguntan a usted a votar. No, yo no voy a votar. Yo no voy a votar. Un mensaje muy contradictorio a su propia gente que habla muy mal de esas viejas organizaciones políticas. Cuando digo viejas es porque están viejas por dentro. Están hechas de la vieja política. Están hechas de los atajos. Ellos creen que desde Estados Unidos, independientemente de los resultados, desde los Estados Unidos pueden poner un presidente en Venezuela o pueden decidir quiénes son los diputados de Venezuela desde Estados Unidos, porque es Estados Unidos, por Dios, o es la Unión Europea, por Dios, imagínate tú. Entonces, con esto, estas elecciones, el Senado está siendo reconocido, pero no solo está siendo reconocido, sino que con la presencia de esta cantidad enorme de observadores que están aquí, porque fíjate que no solo hay observadores, sino que también hay un grupo de personas del mundo que han venido a ver el proceso venezolano, que han venido a contemplar lo que ocurre en nuestro país. Este hermoso proceso que nos va dejando a nosotros cada día más enseñanza. El reconocimiento al CNE es auténtico, propios y extraños. Reconocen al CNE cuando participan. Y los que han decidido no estar presentes en el voto están dejándole a los que hemos participado la decisión de quiénes van a ser los gobernadores, quiénes van a ser los alcaldes y todos los cargos que se están eligiendo. Con respecto a las declaraciones del presidente, claro, proceso de gobernabilidad que venga, que tenga legitimidad desde las bases, ¿cómo tú designas gobernadores, alcaldes, que no tengan una legitimidad de las bases? Las bases están, las bases de todo el sufragio están hoy decidiendo, hoy, están decidiendo y eso va a tener para los próximos cuatro años. Esperamos, nosotros esperamos, no sabemos los resultados porque no los tenemos a mano, pero si la oposición llegara a ganar algún cargo, cuando tú le preguntas a ellos, Lizandro, mire, su programa de gobierno, ellos inmediatamente te dicen, vamos a sacar a Maduro, una cosa loca, no es preocuparse por su Estado, sino decir que van a sacar a Maduro, bueno, que sigan pensando así, mientras tanto, larga vida la revolución, muy larga vida a nuestra revolución, por eso ellos viven peleando entre ellos, porque creo que Nicolás fue el presidente lo dijo en estos días, ajá, si yo decido irme, ¿quién de ellos asume? Imagínate, se matan, se matan entre ellos, porque es una ambición por el poder, una ambición, hoy otra vez, volvió otra vez un señor candidato a la gobernación de Carabobo a agredir a una mujer, ya lo había hecho con una oficial de la Fuerza Armada en determinado, en las elecciones, unas elecciones pasadas, y hoy agredió a una señora, un candidato agresivo de estos paranoicos que yo no sé cómo llegan a tener algún nivel de dirigencia en la oposición, pero eso es lo que hay, eso es lo que hay, difícilmente el pueblo se retrate con esa gente, y los que ganan ahora, el presidente lo dijo hace una semana aproximadamente que todos los que ganaran están invitados a trabajar a gobernar por este país, el presidente Nicolás Maduro es presidente de todos los venezolanos, de los que viven en Chacao y de los que viven en Perijá, de los que viven en Lechería y de los que viven en Tariva, de todos los venezolanos y las venezolanas, de manera que si se abre un gran espacio, estaríamos pensando nosotros en las próximas elecciones en el año 24, imagínate, en el año 24, Gracias, Elisandro. La tercera y última pregunta la realiza Oscar Pineda por Unión Radio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, presidente, tengo dos preguntas, una de ellas, falta una hora apenas para el cierre de los centros de votación, por supuesto, esto puede extenderse según lo que dictamina el Consejo Nacional Electoral, pero yo quisiera conocer, usted hizo un llamado a la población a votar, entonces, saber cómo evalúa usted, cómo calificaría este proceso dentro de la militancia. Con respecto a otro tema, pues bueno, en estas elecciones se han suscitado distintos eventos, uno de ellos está relacionado con los protectorados, esto es una declaración que dio el presidente hace meses, el presidente del partido y también presidente de la república, que él se comprometía a eliminar el tema de las figuras de los protectorados, el PSUV se compromete en este caso a mantener esto. Comienzo por la última, claro, ¿sabes qué pasa, Oscar? Oscar, ¿verdad? Que quienes ganan allí de la oposición no gobiernan, no gobiernan y ante la inacción de ellos se han tomado decisiones, entonces en ese estado que ha ganado o en ese municipio que ha ganado un opositor, no hay oposición de, en este caso sería nuestra, ¿por qué? Porque todas las culpas se le echan al protector y al gobernador o a la gobernadora, algunos se van a vivir fuera de Venezuela, bueno, entonces que funcionen las instituciones y nosotros acompañamos la decisión del presidente, lo acompañamos en el sentido de ponerle fin a la figura de los protectores, porque eso va a obligar a aquellos que ganen, bueno, que ejercen la función para la cual el pueblo los eligió, independientemente que el estado está obligado, el estado nacional está obligado a velar por todos los venezolanos, por todos los venezolanos independientemente que lo gobierne alguien de posición o lo gobierne el chavismo. Con respecto a la evaluación de nuestra militancia, extraordinaria, es verdad extraordinaria, tú sabes Oscar que nosotros tomamos algunas decisiones internas para estas elecciones, para la movilización, respondo a esto porque tú lo estás preguntando, para la movilización, hablábamos de organizar, movilizar, votar, ganar, dentro de nuestra estrategia y la organización que nosotros hemos reforzado es el uno por diez, estamos evaluando, pero lo que yo te puedo decir hasta este momento es extraordinaria y lo digo con plena conciencia y el reconocimiento a todas las estructuras del partido. Ahora, eso no quiere decir que no sigamos votando, no, 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 al contrario, al contrario, eso es para reforzar la votación en todos los centros electorales, queda una hora exactamente, pero además si el CNE, hay personas en la cola, el CNE puede, puede no, pues está obligado a que los centros permanezcan abiertos hasta que desaparezcan las personas que estén en la cola hayan ejercido el derecho al voto. Eso, eso es fundamental y mientras eso sea posible nuestra gente estará votando y moviendo a todo el que tengamos que mover para votar. Creo que esta ocasión ha sido de un nivel extraordinario de participación de nuestro pueblo, de una conciencia plena de nuestro pueblo y eso nos habla del éxito de esta jornada. Como dijo nuestro presidente, ya esta jornada es un éxito. Ya esta jornada es un éxito. Más de 70 mil candidatos y candidatos. 29 elecciones. Esto es un récord. Difícilmente algún país en 20 años pueda decir que han hecho 29 elecciones en la revolución bolivariana. La hemos hecho. Vale recordar los resultados. Nosotros hemos ganado 26, ellos han ganado 2, esta es la 29. Vamos a esperar a la noche los resultados del CNE y a partir de ese momento seguiremos sonriendo. Seguiremos sonriendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, los señores de los partidos políticos, ahí está pues, ejerciten el, pongan en ejercicio el músculo del remate. Ya nosotros lo estamos haciendo. No digan después como algunos pudieran decir, no, lo que pasa es que el remate de la revolución es más fuerte que el de ustedes. de ahí entonces que el de ellos pues. Y entonces así es la política. Así es la política. Reciban un abrazo, nos vemos más tarde. Más tarde estaremos por aquí y estaremos más tarde seguro celebrando la gran victoria del pueblo de Venezuela. Un gran abrazo por ustedes. Sí, tenían ustedes allí justamente el pronunciamiento del comando de campaña nacional Aristóbulo Isturi por parte de su jefe de Diosdado Cabello primer vicepresidente de la tolda roja precisaba que de un nivel extraordinario de participación esta jornada que de por sí ya es democrática con la participación de más de 70 mil candidatos en todo el territorio nacional lo más importante pues que ha transcurrido en paz con civismo con tranquilidad en todo el territorio nacional precisaba Diosdado Cabello que los hechos de violencia quedaron en el pasado pues el pueblo venezolano apuesta a la conciencia a la sabiduría democrática en cada proceso de 29 elecciones esta sería la número 29 la revolución ha obtenido la victoria en 26 llamó al remate perfecto en estas horas que quedan precisamente para el cierre de los más de 14 mil centros electorales habilitados en todo el territorio nacional pero desde ya anunciaba que es imposible cantar fraude pues la participación ha sido extraordinaria en este proceso desde el teatro principal es la información que se genera más adelante con ustedes nuevamente gracias gracias gracias